He tratado de ponerme la cara madura que tenía, porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me esté viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil. Siempre me crió para ser una mujer fuerte y aquí estoy. Siento que la justicia estuvo de nuestro lado y creo que cuando el fiscal dijo que nosotras nos estábamos burlando de la justicia, era él quien descaradamente se quería burlar de la justicia porque me quiso utilizar, quiso utilizar el dolor de una pobre madre que quién sabe dónde esté para que se entregara. ¡Qué vergüenza de verdad! ¡Qué vergüenza! ¿Qué piensas de la actitud de la fiscalía por tu captura, cómo la hicieron y todo este procedimiento que te tuvo tres días tras las rejas? Me capturaron de una forma espantosa. Creo que ya todos han visto el video. Me apuntaron y la verdad es que yo no sabía en el momento en que me capturaron que se trataba de una orden de captura en mi contra. Honestamente lo que pensé era que me habían mandado a matar. Aida, ¿qué le dice a su mamá? ¿Qué le dice a su mamá hoy? ¿Qué le dice? ¿Has hablado con ella? No, no. ¿Y qué le dice? ¿Qué le quisieras decir? ¿Tú qué le dices a tu mamá en ese momento que tú has quedado en libertad? Que la amo intensamente. Que ella sabe todo lo que siento hacia ella. Es lo único que tengo para decir. ¿La necesidad que ella se entregue a la justicia? ¿Qué opinas? Me gustaría no opinar sobre eso. ¿Y qué tienes que decir sobre la actuación de la fiscalía? Pues pienso que han sido muy injustos. Creo que han querido instrumentalizar a una persona aprovechándose del dolor de su mamá.